Agricultores Federados Argentinos Creando Futuro Una alegría enorme lo que hoy estamos viviendo acá Tenemos que tener al pequeño y medio productor competitivo Para eso hoy estamos inaugurando este centro Que le va a dar la mejor tecnología al pequeño productor Que va a competir con el grande de igual a igual Que va a tener la mejor genética en sus animales en el campo El 17 de octubre pasado quedó inaugurado el Centro de Mejoramiento Genético Porcino El Nogal Construido por Agricultores Federados Argentinos, SCL Junto a la planta de acopio del subcentro Los Nogales Bajo la órbita del Centro Cooperativo Primario Arteaga Y sobre la Ruta Provincial 92 Mientras se aguarda la llegada de los animales Se ultiman los detalles previos a la puesta en funcionamiento De aquel Centro de Excelencia Genética Porcina Donde se llevará adelante la extracción, el procesamiento Y la distribución de dosis seminales porcinas frescas Los asociados de AFA-SCL Podrán incorporar reproductores de las mejores líneas genéticas del país Maximizando parámetros productivos y reproductivos El Centro de Inseminación Artificial Porcina El Nogal Se suma a la comercialización de cerdos Recientemente lanzada Como segunda vía estratégica de la cooperativa Para impulsar su participación en el mercado de la carne porcina Y así brindar un nuevo servicio a sus asociados Todo en el marco del proyecto Carnes de AFA Esta obra del Centro Genético Porcino Fue tomada de un pedido de los distintos asociados de nuestra cooperativa Queriendo tener una buena genética para la producción de cerdo La cooperativa hizo una inversión de 1.200.000 pesos Para poder dar respuesta a ese pedido de los productores El comienzo de este Centro de Inseminación Porcino para AFA es muy importante Hace un año hablábamos de completar la cadena de genética De tener la cadena genética y comercialización Y yo creo que hoy el productor, el asociado de AFA Tiene a su disposición mucho más que eso Hoy tenemos genética, tenemos alimentos, tenemos sanidad y tenemos comercialización Es una complementación que vamos teniendo con todas estas actividades Que el Centro Primario Herteaga fue desarrollando Con la fábrica de alimentos balanceados desde hace 45 años Una ayuda que AFA va a brindar es el asesoramiento técnico A través de cursos de formación Y la idea es capacitarlos no solamente en lo que es la técnica de inseminación Sino en todos aquellos requerimientos que las cerdas precisan Para poder dar una buena iniciativa a este proyecto Hay un montón de productores, pequeños y medianos Que van a estar realmente con una genética de avanzada Lo máximo que hay en el país Y va a ser un beneficio para todos los que están en la actividad porcina AFA, junto a la familia rural, siempre